Ahora el Intendente, habla Gustavo Barrera, el Intendente de todos los geselinos y geselinas. Hola, hola compañeros, compañeras. Pensé que Coco iba a dar algunos anuncios, pero no dijo nada. Cristian tampoco dijo nada, así que damos por finalizado el acto. Una alegría muy grande, la verdad que me siento orgulloso de pertenecer a esta municipalidad donde nuestros trabajadores en más de una ocasión dieron el ejemplo, estuvieron a la altura de las circunstancias. Mencionaba Coco el temporal, a mí me tocó viajar ese día a La Plata, caía agua-nieve. Los trabajadores municipales ya estaban limpiando la playa. En un día y medio hicieron un trabajo extraordinario. Después nos tocó el desafío de la Chocogesel. Nos tocó el desafío de la Chocogesel. Y también este gran equipo que tenemos de todas las áreas, de todas las áreas. Me gustaría nombrarla una por una, pero por ahí alguno me olvido. ¿Qué sé yo? Allá vi los chicos de Tránsito, de Corralón Municipal, de Estela. Los chicos de Salud, todos chicos jóvenes, pibes jóvenes. ¿No? Que dicen que la juventud, ahí está la juventud trabajando. A los del vivero, a todos, a todos porque realmente a los serenos que tuvieron que quedarse toda la noche cuidando los equipos. Y la verdad que me siento profundamente orgulloso por la labor y el trabajo que han hecho todos ustedes. Y trabajamos con honestidad. No hay lugar para el funcionario o el trabajador que no es honesto en esta municipalidad. No hay lugar. Y trabajamos pensando en el otro y pensando cómo podemos mejorar las condiciones de trabajo. Venimos de la plaza de homenajear a nuestro general San Martín y escuché un discurso muy de derecha. No hay salida sin política, sin democracia. No hay salida si no trabajamos en conjunto como lo estamos haciendo. Y el camino lo estamos aprendiendo día a día, lo estamos recorriendo y lo estamos haciendo bien aquí en Villa Gesell. Hay que apostar a eso. Y esa derecha, ¿no? Que le regala algo a la trabajadora, dice me sobra este zapatito o me sobra este quito de azúcar. Pero no quieren que adquieran derechos. Los quieren someter porque no quieren que adquiera derechos. Y a eso vinimos acá, a que los trabajadores municipales vayan adquiriendo día a día más derechos en la medida que el municipio los permita y en forma conjunta con el sindicato. No hay salida. Me acuerdo por allá, por el 2014, cuando me tocó asumir, estaba decretada la crisis financiera en Villa Gesell, ¿no? Estábamos muy mal. Me tocó reunirme con el equipo de salud, con las enfermeras. Marta, no me dejan mentir, que está por allá, en ese momento, secretaria de salud. Y de ahí fuimos construyendo una relación que fue fructífera. Porque, obviamente, el sindicato, el trabajador, está para pelear por sus derechos. Y nosotros tenemos que contemplarlos y escucharlos. Y ver en la medida que podemos ir acompañándolos en esos reclamos. Me parece muy bien. Y así debe ser. Y la verdad que se ha trabajado mucho, pero no solamente para mejorarles los salarios, para mejorarles la calidad de trabajo a cada uno de ustedes. Hemos comprado maquinaria, hemos comprado un montón de elementos para cada una de las áreas. ¿Faltan? Sí, falta mucho. Pero el camino ya lo empezamos a recorrer y no lo vamos a abandonar. Tres bateas, motoniberadoras, palas para el corralón, mamógrafo, tomógrafo. ¿Qué más, doctora? Arco en C. ¿Qué más? Tres ambulancias. La tos de la paracopía. Aparacopía. Bueno, esas cosas raras que a mí no me salen. Pero se han comprado infinidades de elementos para mejorar la calidad de trabajo, pero también para mejorar la calidad de atención al vecino. Y este camino no lo debemos, no lo debemos abandonar. Me acuerdo en otras épocas donde se contrataban empresas privadas y los trabajadores municipales estaban a la deriva, ¿no? Y se pagaba por los servicios a una empresa privada. Esta plata queda a ustedes, le quedan a los trabajadores municipales, las horas extras, los aumentos salariales y todo lo que fueron... adquiriendo en diferentes áreas, son para ustedes. Que quizás estamos viviendo momentos difíciles, pero lo estamos transitando juntos y entendiendo la situación de esta pandemia que nos trajo tantas, pero tantas cuestiones a resolver. Y es así que me toca hacer los anuncios a mí, ¿no? Está el 10% de aumento para el mes de septiembre, que ya estaba en la paritaria. ¿No es cierto, Coco? Lo vamos a cumplir. Cristian ya hizo la licitación de ropa, buzos, remedia y pantalones. Así que también... Y zapatos, me dice. ¿Ya está en marcha la licitación? Sí, en 10 días está la apertura de sobres. Como dijo Coco, un terreno de 3.600 metros que nuestros concejales acaban de aprobar para hacer una nueva sede del sindicato municipal, para que ustedes puedan recrearse, tener su cancha de fútbol, tener un salón para festejar sus cumpleaños. Grande Coco, te felicito. Y vamos a construir juntos esos sueños de todos estos trabajadores. Y para eso sirve la política. Porque ellos tenían esto, ¿no? La política no sirve para nada. Sí sirve la política. Porque hoy hubo concejales de nuestro bloque que levantaron la mano para esto, y otros que no. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de emitir el voto. Y nosotros acá lo hacemos con conducción, con programas. No apretamos a nadie. Yo sé que hay algunas otras listas que los van a apretar a cada uno de ustedes. No tengan miedo, porque ustedes ya tienen su pase a planta. Porque nadie le va a tocar su trabajo, su salario. Y vamos a seguir trabajando para mejorar su calidad de vida y para que el peronismo siga siendo gobierno en Villa Gesell. Los otros que sigan amedrentándolos, que los sigan asustando. No es la forma de seducir y de atraer un voto. No es la forma. A mí no me enseñaron eso, ¿eh? Y lo más importante, sabiendo que todos ustedes están trabajando en una situación difícil y que el salario queda siempre muy apretado. Dejando afuera a toda la planta política. La planta política, no, Manuel, esto no es para vos, no sé. Dejando afuera la planta política. Vamos a dar un bono el 10 del 9, en septiembre, de 3.000 pesos. En octubre, el 15 de 10, 3.000 pesos. Y en noviembre, el 12 del 11, 4.000 pesos. 10.000 pesos en bonos para los trabajadores municipales por fuera de la paritaria. Mientras hay otros municipios que no pueden pagar los sueldos, acá respetamos a los trabajadores. Y como siempre dije, no nos quedamos con nada. Cuando se administra en forma clara y transparente, los resultados están a la vista. 10.000 pesos en bonos para los trabajadores. Este es el anuncio que queríamos hacer. Y esto es el compromiso que asumimos. Vamos a seguir trabajando por la Villa Gese que todos queremos. A no bajar los brazos. A no bajar los brazos porque vienen tiempos difíciles. Y vamos a estar ahí donde nuestros vecinos nos necesiten. Pase a plantas. ¿Cuántos? Decirlo vos, Cris. ¿Cuántos pases a plantas? 100 pases a plantas. 100 pases a plantas más. Esto es para que no los asusten. Para que no te digan, Manuel. Ojo, eh, que te echo. En el 23 te echo, Manuel. Hacé el bolso, eh. No se asusten, muchachos. No se dejen amedrentar. El voto es una acción individual. Y aquellos que no estén convencidos con lo que estamos haciendo, no nos voten. Nosotros no vamos a apretar a nadie. Pero sí sabemos que la Argentina se construye, que Villa Gesell se construye, codo a codo, caminando con ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que, a seguir trabajando, a seguir trabajando por nuestro vecino, por nuestro querido municipio. Y los felicito por la Chocogesel. Tenemos el desafío de la diversidad cultural y tenemos el desafío de la temporada. Vamos que podemos, vamos a construir el Villa Gesell que todos queremos. Muchas gracias. Gracias.